Están las personas que sí creen en la verdadera cultura y en el rescate de la tradición. Estamos nosotros que queremos hacer música y lo que nos gusta y pues está la otra parte que recibe y que obviamente va a recibir nuestra música y si le genera algo, pues qué padre, ¿no? Música Es imposible parar la sangre que se derrama Y de tu falda al bailar pintabas una plegaria y del pantango al soñar los besos que aquí cantan. Y de tu falda al bailar pintabas una plegaria y del pantango al soñar los besos que aquí cantaban. Hoy vine aquí, dentro de un sol, como la tierra, como la tierra de mi nación. Hoy vine aquí, dentro de un sol, como la tierra, como la tierra de mi nación. Música 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 Dicen que la mar se junta, agua de todos los ríos, agua de todos los ríos, dicen que la mar se junta. Dicen que la mar se junta, agua de todos los ríos, agua de todos los ríos, dicen que la mar se junta. Así se van a juntar, agua de todos los ríos, agua de todos los ríos, dicen que la mar se junta, agua de todos los ríos. Música Hoy vine aquí, dentro de un sol, como la tierra, como la tierra de mi nación. Música Y siembro aquí una bandera, pa' que otro siga mi canto, pa' que otro siga mi canto. Y siembro aquí una bandera, pa' que otro siga mi canto, pa' que otro siga mi canto. Y siembro aquí una bandera, pa' que otro siga mi canto, pa' que otro siga mi canto. Hoy vine aquí, dentro de un sol, como la tierra, como la tierra de mi nación. Música Música Música